Luis Castro González, investigador de la poeta chilena, poeta, compositor, músico, perfeccionista y actual director del conjunto de escuelas chinganeros, posee numerosas publicaciones y producciones discográficas, candidato al Premio Nacional de Artes Musicales 2014, candidatura presentada por Marbos Lloyola Palacios, entre otros, premiado con la orden José Miguel Carrera y reconocido como patrimonio vivo de la Municipalidad de Santiago, que nos expone tanto a la rueda chilena o poeta tradicional, patrimonio bicentenario de Chile. Saludando a los presentes, agradeciendo a la Municipalidad de Villanueva y a la Universidad de las Américas por esta invitación, pasamos directamente a lo que viene. Parte de esta cultura que hoy día voy a presentar, que es parte de la cultura oral, empezó como pionero y como encabezando este trabajo Fernando González Maragolí, quien aparece en la foto, en una fiesta, en una pichanga, fue el iniciador del trabajo discográfico del año 67, que se llamó posiblemente Los Chileneros, y se trató de reconstruir una cultura que se iba perdiendo, y que unos jóvenes mantenían todavía que eran estos cantores que aparecen en la foto. Bueno, la cueca centrina de González Maragolí se refleja también en un trabajo en conjunto con don Samuel Calo Valdés, una eminencia en la música, un trabajo de 20 años de investigación, y que se une la cultura oral con la cultura extrema. Bueno, González Maragolí funda el conjunto escuela, el año 1942, que le llama la cueca centrina, en la cual, en la primera grabación, como les decía, se formó en Los Chileneros, en el año 67, con el apoyo también de don Héctor Fabio Casanova. Posteriormente, después del quiebre que hubo en el conjunto, que solo duró la primera grabación, sigue esta continuación con Fernando González Maragolí, con la grabación en sello también con Mesías y Lizama, que también se llama la cueca centrina. Y posteriormente, se forman los centrinos, en el año 71, con dos integrantes también de Los Chileneros, que es Raúl Lizama y Luis Garaneda, en conjunto con la familia Telles Vida. Bueno, aquí está el trabajo. Acá, posteriormente, se mantiene la tradición todavía del pandero de Telles Vidao, que era el artesano Mario Grondona, de acá de Valparaíso. Y se le llamó el rey del pandero. Luego, después del apagón cultural, el conjunto vuelve, pero ya no en un sello, sino que en un fondar participa, y se mantiene la misma tendencia generacional de familias, de la tradición, y se forman Los Chileneros, puesto que el primer nombre que llegó al conjunto fue registrado por otra persona, para apropiarse del trabajo de Fernando González Maragolí. Entonces, en el 2001, se ingesta el nuevo trabajo, Los Chileneros, Chile en la hueca tradicional, en base al libro, que también lleva el nuevo nombre, y en el 2009, la antología de la hueca centrina, que participó en un trabajo en conjunto de un artículo, el cual fue invitado por la señora Micaela Navarrete, el libro se va a la primera, que aparece posteriormente acá, y yo participo en un artículo que se llama Las diez formas del canto, Las casas de canto y las diez formas del canto, en el canto a la rueda. Y, posteriormente, se hace un trabajo también en conjunto con dos historiadoras, Karen Donoso y Araucaria Rojas, y, posteriormente, sale el libro Por la huella del matadero, que mantiene la tradición del matadero, su cultura, y también su forma y su estilo de cantar en base a los chinganeros. Aquí hay unas fotos que aparecen del archivo de los chinganeros de San Fernando González cuando hizo clases para la Universidad de Chile, en conjunto con el conjunto ya de los chinganeros. La don Usteye, aparece también Luya René del Baucha, más jovencito, con pandero. Entonces hay toda una tradición que se mantuvo desde el principio. Los sellos grabadores no se interesaban en el estilo de canto, porque pertenecía al pueblo y porque no era conchista. Entonces, generalmente, un trabajo histórico que rescata la poesía lírica en los versos, las melodías tradicionales. Aquí está Don Fernando cuando recibió el premio Samuel Carles en 2005 en conjunto con la señora Raquel Barros Altunano, quien fue una persona muy importante en el conjunto de la escuela de los chinganeros porque lo apoyó desde el principio Don Fernando González en su iniciativa de investigación. Cultor versus folclorista. Los chinganeros no son folcloristas, son cultores. Así como los cantores de rodeo o los cantores de lo humano divino. Porque vienen generacionalmente de familias de tradición oral. Dentro de lo que la agenda del seminario patrimonio vamos a presentar lo que es el canto a la rueda, la historiología de la chilena, la profesión de la pura en China, el roto chileno en los barrios populares, la chilena a un bebé tradicional, el compadre 6 por 8, y las 10 formas del canto que pertenecen al canto a la rueda, origen de la chilena a un bebé tradicional. Bueno, el canto a la rueda es parte del patrimonio cultural invadrial porque se preservó solamente por su rural. No quedó escrito ni se enseñan los colegios de universidades. Este canto de origen era chilena y llega al reino de Chile, en la conquista América, por los moros andaluces, que posteriormente se mezclan con los indígenas. Acá en Chile se fue el mestizaje, que es el roto chileno. Acá vemos a la familia de González Maraborí, que mantiene el canto a la rueda en su casa, posteriormente como generacionalmente en forma oral. Aquí está el padre de Fernando González Marí, el transporteño, que fue el patriarca y el continuador de este género también de la cueca chilena, cantor de chilena. Y también vivía en el Cerro de los Placeres, y en el París. Bueno, acá está la continuación, Fernando González Maraborí, y yo que estoy presente, está lo que es la generación del canto a la laera como identidad, que fue borrada de esto. Aquí vive toda lo que es la cultura del ala andaluz, lo que se refiere al estilo de canto, en su expresión, no al castellano, sino que a la forma pura de hablar del ventisaje. De la cultura pueblo. Toda la gama y la historia morista española y las raíces que provinieron del desierto de Aragua, su forma ondulante y su forma de giros melódicos o el traseo. El legado de Andaluz a Chile, donde se preserva con mayor pureza, los cuatro cantores que están acá en una forma de un poco expresar cómo era el canto a la rueda llevado con palmo, no con instrumentos musicales, porque era una escuela de canto, que era sin animación y sin instrumentos musicales, la rueda de cuadrillas de cuatro cantores, la similitud con los planetas en árabe, escritos en colombia romano. Acá está también toda la cultura andaluz, de su vestimenta, tanto en el hombre como en la mujer, la patria vieja, con lo que se mide en Carreras, fue el hombre que, nuestro propio presidente, y el que mantuvo la cultura del robo chileno. Después las galleras, cuando Carreras llega de haber peleado 13 batallas contra Napoleón y de haber sido un soldado ejemplo, líder del pueblo, el pueblo se arrompía delante de él por su forma que tiene de la gallardía y también tenía otra visión de mundo, de liberar el pueblo y formar una independencia. Su mentalidad era diferente a lo que estaba Renando, que era todo el reino español. Bueno, en el pueblo se arrompía delante y se forman las galleras que están formadas por los mestizos. Carreras defendió mucho la parte indígena y la parte del mestizaje y pensaba que todos deberían ser llamados chilenos porque todos formaban parte de la misma parte. Esta cultura del canto a las ruedas se preservó en la ribera norte del río Mapocho y fue en el barrio de la Chimba, donde ahí se construyeron las chinganas y también se protegieron de otra cultura que venía posteriormente compagando con decretos y leyes para terminar con esto. También fue refugio de los patriotas como Manuel Rodríguez, como los hermanos Carreras que se reunían en una forma también de ver todo lo arte bélica y ver cómo revolucionaban en la parte de la independencia. Quizás los códigos secretos, las cosas que ellos conversaron ahí eran cosas que estaban protegidas por el mismo mestizaje que era el rostro chilenos. En la historia de hoy han quedado escritas letras a Carreras y letras también a Manuel Rodríguez y a Diego Portales que son parte de la cultura del pueblo popular y del poeta popular que todo lo que pasaba en la historia, todo lo que pasaba en el momento en el país y ha quedado transcrito en la poesía líbida lo que conocemos actualmente en un mejor. Bueno, el origen de la chilenada tradicional se mantuvo en forma pura en el mestizaje familia de tradición oral y fue una expresión popular que fue bloqueada por distintos decretos en 1816, 1821, 1823. La cueca llega al campo cuando termina todo el periodo de... cuando son eliminados a los Carreras termina la patria vieja con el asesinato del cuartizamiento de José Miguel Carreras la muerte de Manuel Rodríguez asesinado también continuó también la cultura Diego Portales su costumbre de tradiciones también fue asesinado y el roto que... que era parte del pueblo fue perseguido a muerte fue asesinado tanto en las chinganas y perseguido eh... huyó por su vida se refugió en el campo fugió de su familia tuvo que dejar sus familias las mujeres siguieron continuando con esta tradición de mantener la puesta y la tonada más la décima que se estuvo también en toda esta cultura pero el hombre tuvo que huir por aquí era perseguido a muerte y es así como en el campo las mujeres mantienen más esta tradición y por eso que hay más cantores en el campo de cantores el hombre el hombre cuando llega a distintos lugares se forma en cuadrillas y también se protege de una forma para por la persecución misma también lo que es en el campo se mantuvo también mucho el estilo de este canto que es un poco más ligero porque llega también a este canto después con la agregación con la vitrola que tiene otro pulso que tiene otra forma es más rechicoteada bueno en Chile la poesía chilena tiene cuatro pilares en el año 79 se protege sobre el baile como danza nacional que sigue fue un aporte pero un desconocimiento que también el pueblo tenía la poesía el canto y la música el canto hablamos del canto libertario el canto que llegó en la conquista que lo mantuvo el pueblo en el mestizaje en la patria vieja cuando hablamos de de la música hablamos de las melodías tradicionales que quedaron en la tradición por por la conquista la conquista española pero hablamos de los pueblos altaluces que es cuando nos referimos a las melodías nos referimos más a parte de la música más a la parte de la melodía tradicional que se conoce en el tiempo por cultura oral no tanto en los instrumentos generalmente la música es número poesía y sílaba ya es parte de una cultura es parte de una tradición que se mantuvo por cultura oral y ese señor de padre a de hijo y los abuelos también iban formando a sus hijos en todo este acontecimiento esta generacionalmente lo que es la tradición la chile la chile la chile hablamos de la chile porque era la parte central de Santiago de la chile